¡Suscríbete al canal! That's a very tough question, but I believe his idea was to make only one country, but just because even though that we are very close culture, our people, they didn't want to make it just one, I believe, they were going to have it. I think there were too many interests in between to make, to create it one, just one country. It's not easy. It's not easy. Probably, I don't know, probably she has another, if I ask her, probably she has another idea of what to say. I don't know if you want, I could answer her. Yeah, go ahead, ask her. I don't know. I don't know. I don't know. Give me a good opinion. Well, she didn't have no idea. So, Simon Bolivar wanted to make like a United States of Latin America. Gran Colombia. He wanted to make, like Latin, South America, he wanted to make one United country. Why did this not happen? Why is it Venezuela, Colombia, Panama, Peru… Like Europe. Yeah. Why is it all different countries instead of one country, like the United States where it's all… I don't know. I would like that that happened. Maybe the economy in Venezuela and the other countries may be stronger and can change for better. Because right now, maybe you know, the economy in Venezuela is very bad. Maybe if change this way, maybe it can be stronger. Well, generalmente, that was one of the dreams of our Libertadores. What are you thinking about? I haven't been with you, but we need to let it be a single nation. So… I think… That… That's what we're doing. I think… Maybe… There is one of the things that we're joking in in that time. I think… That's what is… That's what is… That's what we're talking about. That's what we're talking about. That's what we're talking about. I think… That's what we're talking about. cuando una profesora me explicó que las divisiones vinieron fue a causa de las necesidades de cada territorio entonces a veces pasaba que cuando se tomaba una decisión en una provincia tenían que esperar hasta que se aprobara cualquier digamos aprobación o cualquier ley entonces debido a esa problemática tuvieron divisiones pues pero ahorita en la actualidad de unirse pensaría que sería bueno que cada quien conservar a su cultura conservar a su costumbre lo bueno que tenemos el mismo idioma nos entendemos diferentes acentos creo que sería bueno pero el intercambio podría ser todos productos energéticos por ejemplo si venezuela es rica en petróleo bueno este nosotros pudiésemos ayudar a otros países que lo necesiten pero que ellos a la vez nos ayuden a nosotros lo mismo puede pasar con los estados unidos si ellos tienen mucha producción de algodón o mucha producción de papel material o con alimentos nosotros podemos llegar a ese acuerdo no solamente a sudamérica ni latinoamérica sino también los estados unidos porque forma parte de lo que es el gran continente entre sudamérica y norteamérica y bueno pensaría que si todo fuese para cosas que realmente nos beneficia tanto a nosotros como a los otros a los demás sería bueno pero respetando digamos ciertos digamos condiciones todo diferentes países yo soy un alemán no entonces necesitamos preguntar un venezuelano quien sabe la historia de ese país entonces no puedo darles la respuesta ¿estás un ciudadano de venezuela? no 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 pero no soy Venezuela. ¿Cómo se siente? ¿Es fácil o difícil de ser un residente? Es más o menos fácil. En los años 10 años, fue difícil de ser un residente. Ahora es más o menos, más fácil de hacer los pasos. Y creo que la gente está muy honest, así que no tengo una buena sensación y creo que soy un residente. Creo que es el otro lado. La gente nos trató muy bien. Ellos miran por nosotros. Ellos miran por nosotros. Creo que somos europeos. Pero todavía somos buenos trabajadores. Creo que tenemos un buen tratamiento aquí.